No se asuste, déjese mover como él quiere hacer. Ya le dije, si la pongas en el tirador, agárrese, vamos. ¿Él sabe cómo lo hace? Yo no sé ni lo que sé. ¿Y conocen la autoridad de su mano? ¿Así él la creó? Él la hizo. Nosotros no la entendemos. Pero déjese.